Gata Show Muy buenas tardes, empezamos, empezamos como siempre Gata Show Más volumen por favor ¿Cómo están ustedes amigos? Muy buenas tardes Una nueva edición de su programa favorito Gata Show Con los últimos chismes de la paranda Irene Rojas, su gatita Estamos aquí con muy, muy buenas vibras para ustedes, ya saben Tenemos grandes invitados Y además, me siento feliz, principalmente agradecer a Dios Por sobre todas las cosas de compartir con ustedes Y no quiero dejar de agradecer a mis oficinadores también, por supuesto A mi estilista, Emanuel Alba Que siempre es responsable del peinado y del maquillaje Hoy estoy luciendo un hermoso vestido rosado pastel Gracias a mi diseñadora Creaciones Hernanda ¿No? Voy a dar una vueltecita, a ver qué les parece Gracias chicos por los seguidos Bodatec, el mejor calzado del Perú Fernando Lipio, un beso grande ahora aquí en un nuevo horario De 6 a 7 de la noche, ¿cómo están chicos? Por favor chicos, ponganse pilas Los quiero mucho en el switch están Ay gatita, ¿por qué tan tarde? Ahí estamos, dándole Especialmente para la gente que está llegando a su casita de trabajar Así es, y esta música sabrosona Es del grupo colombiano De Radio Caliente Aquí se llama De Colombia Los parceros que el otro día estuvieron con nosotros Así es, muy bien chicos Quiero agradecer también a Ozono Salud Perú Que son purificadores de agua con ozono Y a Odonto Service Quiero enviar mis saludos No puedo dejar de mencionar Permíteme por favor Sentarme Y agradecer Muy bien señores a ustedes Además de mis apreciadores Quiero mandar un saludo grande Y agradecer a esta gente Que a través de la web Jotito www.jrtelecon.net Y a todos los fans del Facebook Están conversados con nosotros Jorge ¿Quiénes son la gente de España? Saúñito, un niño precioso A la señora Doña Flavia Jesús Manuel Pérez Cáceres Que están disfrutando de sus vacaciones Allí en Madrid, en España Quiero mandar un saludo a la hermana Mónica Y Mariela Pérez Ceballos Y aquí linda Sarita Que está desde Bremen, Alemania ¿No? Y bueno, quiero aprovechar por favor A mi amiga La semana pasada estuvimos con Rojita Ñungaina Por cierto, atención Ay, qué rico Aquellos que quieran gozar, deleitarse Una rica chicharronada O un coincito Pero así, riquísimo Nuestra amiga Rojita Ñungaina ¿Sabes? Tenemos vales de consumo Para que ustedes llamen al 522-299-1 522-299-1 Llame ya Ella nos acaba de comentar De que el 2 de febrero Gran inauguración Del segundo local Cicernoría y Cebechería Y va a estar una serie de artes Un gran despliegue de artistas Como es Mila Ávila María Velázquez Liz Toledo Mina González Entre otros ¿Y esto dónde es? Me dice que está en el local Número 2 Avenida Canta Callao Manzana Elote Urbanización Los Portales En Naranjal Ya sabes Rosita Está servida Y a mis amigos Quiero me darte un saludo A usted que está ahí Siempre a través de la web JRtelecom.net Y a través de Alfa A través de la primera opción A mis amigos de Oculá A la señora Catherine Y a la señora Ada Benítez Y a los doctores Walter y José Benítez Son los especializados En todo lo que es Y la vista Ubicados en la cuadra 1181 De Arenales Lima, Santa Beatriz Muy bien Jorge Vamos a leer los chismes Antes de eso Queremos agradecer Un agradecimiento especial A Muebles Maldonado Que hoy día nos tiene Estos muebles tan bellos Que para que nos pueda adornar También la casa Saben que si quieren encontrar Los encuentra en el parque industrial De Villa El Salvador Así es ¿Qué dicen los titulares De los diarios? Mira que fuerte está la noticia Nuestro amigo La bomba Ay pero justo A los chicos de producción Me acabo de hacer recordar Que también vamos a regalar Calendarios De Vanessa De la guapísima Y las tremendas Muy sexy Para los varones Ya sabes Para los varones Pero tiene que llamarnos ahorita Que nos llamen Al 522 299 El diario El Trombe Vea usted por favor Mi sagaz Alexis Mi engreídos Y hace una ponchadita Un plano de detalle Sobre la metiche Uy 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 ¿Qué pasó con Curbio Vicencio Más conocido como la metiche? Dice Ha tenido una calorada Discutio En el programa de Hola a todos Leona León dice Que amigo de su esposa Es hipófita Y mala influencia para ella Asegura Que lo vio Estuvo ebrio Ebrio Y cayéndose Estuvo fuerte Eso Dice que Que la llama a la medianoche Para salir Se refiere a la metiche Y la calazona Dice que estuvo bailando Un volandés Y se perdió En una moto Que fuerte Uy 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 Y nosotros Estuvimos detrás De Leona León Para poder conversar Inclusiva para Gata Show Está comprometido La próxima semana A estar con nosotros Esperemos que así sea Porque sabemos Que en la producción Lo han querido tener En la ciudad Y bueno Lograron su objetivo Pero me parece Me parece correcto Ya que Carla Es figura de ATV Sigamos con El hierro del trome Dice Ter que contó Que Carcelet Le dijo que le ayudará Con unos casting Cuando estuvo en México Usted sabe Que va a ser Que es Apropiado Para la Dele Lloronas Allá en México ¿No? Le va a la Matadita Le va a ayudar ¿Será verdad? A Fiorina Bueno Dice que le desea Muy buena Muy buena Vibras Y le da la bienvenida Por conducir Dos tapos Y una reina En este caso Fiorina A Vanessa Pero miren el titular Vanesa Fiorina me pidió Chamba Esto es en el diario El trome ¿Qué pasó Con Tula? Con Tula Rodríguez Este es en el diario Popular Señores Clientas Corrieron Porque dice que hubo Acá está A ver Alexis Si se puede ver acá ¿No? Clientas de Tula Se corren Tras balacera Dejan de ir A spa Por miedo Uy Que penita Gracias Saludos a los chicos De Switcher Muy felices A John A John A John La animadora Está muy afectada Es en el diario El popular El aján Juradorazo ¿No? El video confirma Que Roberto Martínez La hace linda Correina La carretera Y lo negaron Hoy Vieron ustedes En Abre los ojos Beto Ortiz ¿No? Dijo de que solamente eran amigos ¿No? De que no eran pareja Sin embargo en este video Por el programa de Frecuencia Latina Amor, amor, amor Se ve que ¡Ahhh! Ahí se ve un ósculo Se ve un besito ¿Lo ven? Ahí lo ven Sí se ve ¿No? Ahí se ve Ahí se ve Ahí se ve Por un lado No que no Y pues Por un lado Tenchi Cambió a Sarita Por una flaquita De 22 años A eso es por acá Y Magali Ha sacado una foto De las tres hermanas De las tres hermanitas Las antiguas Y las actuales Pero no saca A Gisela Balcarce Por si acaso ¿Por qué? No sé por qué Habría que preguntarle A Magali ¿Saben ustedes Quien va a reemplazar A Verónica Está embarazada ¿No? Y que va a reemplazar A Verónica Linares Va a ser nada menos Que esta hermosa chica Caína Borrero ¿Se acuerdan de ella? La narradora de noticias Sin embargo A Fiorella dice A Milinares Nadie le quita De su puesto Aquí no hay Cerrucho Señores Aclaró Ustedes saben Que ellas son Muy buenas amigas ¿No? Pero en el negocio Sabes que no hay amistad Pero bueno En el mundo de la televisión Pero a Fiorella Le ha ido muy bien Ahora Le ha ido muy bien Así es Quiero mandar un saludo A nuestros amigos Está aquí Gladys Álvarez Me comenta Que están cumpliendo Tante aniversario Un año Este viernes El programa El poder de las escrituras Poder reveser ¿Verdad? Con ella vamos a conversar Luguito Porque ha venido el pastor Porque están En un gran evento En un gran En un gran evento ¿No? Se llama Transformación 2013 Se va a haber una conferencia Internacional Celebrando Esto es con Desde Perú Alberto Santana De Guatemala Tenemos al pastor Josh Morales Y en Colombia A John Milton Y esposa Efectivamente ¿Verdad? Muy bien señores No se me vayan Ya sabe que empezamos Con los grandes invitados Y tenemos Más chimesito Gata show Para rato Ya volvemos Con Gata show Más chimesito Más chimesito Más chimesito Más chimesito Más chimesito Más chimesito